Ahí están las masacres Ahí están las masacres, decía el asqueroso sujeto este, merolico, escatológico de las mañaneras y se reía, vuelvo a repetirlo, espero no tener que explicar nuevamente por qué ponemos ese video, si sabemos que no corresponde a algo que ocurrió hoy, ayer, sino que tiene ya bastantes meses, espero no tener que explicarlo otra vez, ya hasta hice un video para explicárselo a los menos aptos que no entienden, y pese a eso, en el último video que colocamos esta partecita, cayó una tipa, una adoctrinada a decir que estábamos manipulando las cosas que eso no había dicho López, en fin. Bueno, el día de ayer hubo dos masacres en Guanajuato, en diferentes sucesos mataron a 10 personas, esto solamente de los multiomicidios, uno fue en el municipio de Silao y el otro en Romita. En Silao hubo cuatro muertos, entre ellos una menor de edad y en Romita seis personas, después de un ataque armado a una vivienda. Después de los primeros reportes, se sabe que el ataque, el primer ataque se llevó a cabo en una vivienda de las calles Paseo del Estaño, ubicada en la comunidad de San Juan de los Durán, en Silao, Guanajuato. Fue alrededor de las 19.20 horas cuando hombres armados que se transportaban en varios vehículos llegaron hasta esta vivienda donde ejecutaron a dos mujeres, un hombre y una menor de edad. Posteriormente huyeron del lugar con direcciones Romita. Después fue encontrado por los bomberos de Silao un vehículo calcinado en el que supuestamente habrían huido los delincuentes. Reportes de algunos medios dijeron que se reportaron varios vehículos que cercaron la comunidad. Sus tripulantes, hombres fuertemente armados, habrían entrado a diferentes domicilios para llegar a sus objetivos, es decir, los estaban buscando, iban por ellos. La autoridad acudió al lugar de los hechos para realizar las indagatorias, pero poco tiempo después otra agresión armada tuvo lugar en Romita, no está tan lejos. Esta se dio en la comunidad de El Escolpo, lugar en el que se encontraban varias personas. Los atacantes irrumpieron en una vivienda y abrieron fuego en contra de las personas, dejando varios heridos y cinco muertos. Los primeros informes indican que hubo cinco heridos. Sin embargo, durante el traslado de uno de ellos al hospital murió. Hasta el momento las autoridades no han emitido comunicado alguno respecto a estos hechos. La violencia ha marcado al estado de Guanajuato en los últimos días, en la última semana, ya que tan solo en la madrugada del 15 de septiembre se dio con este macabro hallazgo del cuerpo de una mujer colgada en un puente vehicular que divide Yoridia de Uriangato. Es un lugar donde pasan un montón de coches y bueno, ya supongo que vieron las imágenes ahí. Terrible lo que pasa en Guanajuato. Dos masacres el día de ayer y el imbécil de la presidencia se reía. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.